Bueno, ¿qué tenemos aquí el día de hoy? Le declaran autodeformal prisión a don Hipólito Mora y su grupo de autodefensas comunitarias o policía comunitaria. ¿Y qué esperábamos? ¿Realmente qué esperábamos? ¿A poco realmente creímos que iban a dejarlo en libertad? Digo, ¿realmente lo creímos? Por favor. Era absurdo pensar que el bastardo virrey de Michoacán, Alfredo Castillo, iba a permitir que una de las personas que más le estorban quedara libre cuando lo había provocado en su trampa perfecta, diseñada para utilizar al americano famoso, o infame más bien, para hacerlo caer, y si moría, tanto mejor, pero como no murió, pues vamos a meterlo a la cárcel. Y ya, ahí quedó su lucha, porque ahí se va a quedar el resto del sexenio, a menos que el gobierno sea derrocado y una turba de revolucionarios enardecidos vaya y lo libere a punta de balazos. Lo cual dudo mucho que suceda, porque yo veo que estamos totalmente divididos y nadie se atreve. Nadie, incluyéndome yo, desea un levantamiento armado en México. Porque eso es lo que quiere el nuevo orden mundial, eso es lo que quiere el narcogobierno, que se está suicidando día con día. Ya lo he explicado, cómo es que esto está sucediendo. Pero no hay de otra, ya nos empujaron a ello, y no hay otra solución. No la hay, nadie la ha dado, porque no la hay. No podemos seguir marchando eternamente, porque si de eso se trata, entonces lo que tendríamos que hacer es poner plantones permanentes, de millones de personas a todo lo largo y ancho del país, cerrar autopistas permanentemente, tomar plazas, tomar palacios municipales, palacios de gobierno, incluyendo el Palacio Nacional, y no movernos de ahí hasta que algo suceda. Y aún ahí habría violencia y algo sucedería muy lamentable y muy grave, porque obviamente las policías federales, locales, estatales y el ejército arremeterían contra todos esos plantones permanentes, porque el país se detendría. Y aquí estoy hablando de una utopía, porque en realidad nunca se va a lograr. Estamos divididos, ya lo dije. Aunque en las grandes protestas de los últimos meses se haya visto una gran afluencia de cientos de miles de personas, la mitad de la población mexicana sigue dormida, le vale verga, le vale un camote lo que está sucediendo. Mientras ellos sigan recibiendo su dinero en su propia minicorrupción que cada quien tiene, o en su vida honesta, mientras ellos sigan teniendo una vida, entre comillas, tranquila, dentro de su círculo de confort, que es una burbuja de jabón, porque ese confort se rompe cada día, y todos los días mueren decenas de mexicanos inocentes, cuyas familias se unen a la lucha, porque se dan cuenta que ese círculo de confort era artificial, era una ilusión. Y algunas otras, a pesar de que pierden miembros familiares por violencia, secuestros, etc., gente honesta e inocente se siguen quedando callados, y lo ven como normal, porque la vida es así. Y yo siempre he dicho que la única solución es derrocar por completo a todo el sistema político mexicano, a todo, sin excepciones, incluyendo los pocos, muy pocos, honestos que hay, casi inexistentes. Y ya nombré muchas veces a los grandes cabecillas de la oposición que todo el mundo respeta y que muchos olvidan sus pasados. Algunos, pues muy respetables, como Gerardo Fernández Noroña, que también debería salir porque se acaba de destapar como diputado y ahí demostró otra vez que solamente está buscando el hueso. Porque en unas elecciones tan corruptas, tan dañinas como las del 2015, alguien como él que se la pasa bla, 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 debió haber dicho yo no me postulo a la chingada de estas elecciones. En vez de postularme, voy a poner toda mi energía para que no se lleven a cabo elecciones. Laida Sanzores, pues bueno, ha brincado de partido en partido, empezando por el PRI, y aunque hoy da unos grandes discursos que todo el mundo lo aplaude, incluyéndome yo, también está buscando el hueso nada más. Ya la quisiera ver dentro del poder, a ver si realmente haría lo que tanto alardea. ¿López Obrador? Bueno, yo ya me cansé de hablar de hablar sobre López Obrador. Tengo incluso amigos muy cercanos que me da vergüenza que me digan, o sea, me dan vergüenza ellos, que me digan, dame pruebas, estás atacando a López Obrador sin pruebas, demuéstralo. Yo no tengo que demostrar nada. No sean huevones. Busquen, ahí está la caja de Pandora que es el Internet. Investiguen ustedes mismos y dense cuenta, pero si no lo hacen es porque no quieren aceptar la realidad de que en México no hay absolutamente nadie en quien confiar. Nadie, ni un solo político. Así de podrido está el sistema mexicano. Y si AMLO se postula para candidato presidencial nuevamente, hasta yo doy mi voto para él para demostrar que lo único que va a hacer López Obrador es convertir a México en un Venezuela y dejarnos aún más jodidos. porque si bien países como Venezuela son países que han demostrado luchar y ser bastiones en contra del nuevo orden mundial, en contra del imperialismo yanqui, local, domésticamente, han destruido a sus naciones. Y también hay mucha corrupción dentro de sus gobiernos. El gobierno de Maduro es una caricatura. Es una desgracia total. Aunque gente como Eva Golinder de RT los defienda tanto. Entonces, solamente la utopía del derrocamiento absoluto, absoluto, del sistema del narco gobierno. Y eso no hay ninguna manera de que si se logra un derrocamiento se evite un maño de sangre. Porque todos los cárteles del narco se volverían en un grupo de contrainsurgencia gigantesco, un ejército gigantesco, sangriento, sanguinario que se dedicaría a decapitar y descuartizar gente como lo está haciendo ISIS en Irak y Siria. Porque de todos modos ya lo hacen. Pero ahora lo harían al doble. Entonces, pues, quedan los mexicanos para aquellos que se burlan y me atacan por estar yo desde Canadá dando siempre mis opiniones y mis comentarios. ¿Qué dan ustedes que están en México? No se puede confiar en nadie. El doctor Mireles ya lo dijo. No confíen en el gobierno. No pacten con el gobierno. Hipólito Mora lo hizo, apostó y perdió. su ingenuidad, su nobleza cayó en la torpeza. Porque a esas alturas del partido, gente común, ciudadanos comunes como ustedes o yo, podemos ser nobles e ingenuos. Y él era un ciudadano común, pero cuando se volvió fundador de las autodefensas, se volvió un comandante de un ejército, de una fuerza armada. Ya no es un ciudadano común y ya no se puede dar el lujo de la ingenuidad y la nobleza. Y ahí está. Lo traicionaron. Y ahí lo van a dejar a que se pudra. Así como están dejando que se pudra el doctor Mireles. Además de que hay que mencionar muy seriamente la manera tan diferente en la que fue detenido Hipólito Mora y la manera en la que fue detenido Mireles. Ahí hay mucho de qué hablar. Aunque muchos digan que fueron circunstancias distintas. A Mireles, Mireles era el verdadero caudillo ahí. Aunque Hipólito fuera el fundador. Hipólito nunca ha tenido carisma. Se le quiso, se le quiere. por su nobleza. Que la exuda. Pero el carisma de caudillo lo tenía Mireles. Y por eso lo castigaron. Antes no lo mataron porque lo intentaron con el avionazo de enero. Hay mucho más que decir. sigamos recopilando información. y vengan. Vengan los ataques de los pejesombis. Ándenle. Yo aquí los espero. Pejesombis. Síganle. Porque yo sé que los pejesombis esos son. Y nunca van a reaccionar los izquierdosos recalcitrantes. izquierda en México. Por favor, me vomito en ella. Defeco en ella. Orino en ella. Escupo mis gargajos sobre la izquierda. Así. Apesta. La izquierda es peor todavía. La izquierda es un grupo de muertos de hambre y de intelectualoides que están buscando su oportunidad para hacerse de lo suyo. Así de simple. Piensen en ello.